Fortnite, pero seguimos troleando con skins de Final Fantasy Security Breach y Final Fantasy Chicos, en este epic video troleamos a un niño rata con las skins de Final Fantasy No le voy a dar más spoilers de este epic video, solo le voy a decir que en este video yo y Kimberly Jugamos a escondite con el niño rata y nos hacemos super chiquitos chicos Y si el niño rata no se encuentra aún siendo pequeño, le regalamos cualquiera de estas skins de Final Fantasy No dejen su gran like, suscribirse y activar la campanita para que estén al tanto de los videos del canal Venga el video de ayer que subí un nuevo troleo en Minecraft chicos, como en los viejos tiempos Y chicos, sin nada más que decir, también vayan a suscribirse al canal de Kimberly que van a estar aquí abajo en la descripción Vamos a apoyarla y sin nada más que decir chicos, también usen mi código de creador TUPACPAI para que me estén apoyando para futuros videos Así que nada chavales, sin nada más que decir, dentro fin, bye ¿Sabes qué? Por fin te conectas Ay mi hijo, mi hijo ¿Qué pasó Kimberly? ¿Qué pasó? Cuéntame, ¿por qué me estabas invitando? ¿Pero qué ha pasado? Has llegado en el momento perfecto, te lo prometo, este niño rata no me dejó a mi padre ¿Qué? No mames, otra vez ¡Oh! Ay, 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 esos que sonidos sonidos ¡Dame las skins de Final Fantasy, te gané los pvp! ¿Qué me dijo este animal? Te voy a dar nada chaval, porque es un regalo que me ha hecho a mí mi mejor amigo Ay, qué bonito What the fuck, ¿pero qué es él Kimberly? Es un niño rata que no paga de pedirme los skins de San Freddy No entiende que es un regalo y que no se lo puedo dar A mí me importa una mierda rata, tú me das un skin ahora Esa cosa ni sentimientos tiene Amigo, pero cálmate, cálmate, ¿por qué quieres un skin? Tú, ¿qué te metes pendejo? Yo no hablo con cargamelos que tienen skins gratis Bueno, pero no te enojes Oye, conmigo te puedes meter, pero con mi amigo no, que no te ha hecho nada, ¿vale? Ay, qué bonito Ok, chicos, voy a hacer una pausa en esta parte del video Porque desafortunadamente dejó de grabar el programa que uso para grabar, chicos Así que nada, no puede grabar su reacción al ver al Glam Rock Freddy Pero puede rescatar lo demás Me da cuenta de que somos tres ¿Por qué no te parece que jugamos al escondito? Al escondito ¡A la hueá escondita con ratas! Oye, eso es un insulto para mí ¿Ah, sí? Ni siquiera para esta skin, chaval ¿Qué? ¡Es boni! ¡No mames, güey! ¡Qué pedo! Has flipado, ¿eh? ¿Qué, padre? ¿Todavía tienes esa skin que te regalé hace meses? Creo que sí, ¿sabes qué? Porque es un regalo Yo todos los regalitos que tengo me los igual También tengo los Freddy, ¿te acuerdas? No mames, qué bueno, y pensé que si ese te hubieran borrado ¡No mames, tiene Freddy original! Ahora sí juego con ustedes en el escondite Pero si no me dan las skins Es boni, se comen un hijo de su puta madre ¡No mames, qué asco! Vale, amigo, vale, tranquilo Este niño es tontísimo Se pone los skins de Spider-Man encima Se mamó ¿Cómo que Spider-Man? Sí, sí, Spider-Man negro, lo que tú digas Se mamut ¿Vos a jugar al escondite con nosotros? Sí, 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 juega al escondite Todo lo que sea por estos skins de Finalista Freddy Y no es Spider-Man negro Entonces, prepárate Estoy buenísimo escondiéndome ¡Ja, ja, ja! No está bien, Kimmerry ¿A dónde, ratas? ¿A dónde? ¡Ja, ja, ja! Espérate, vamos a ver este mapa ¡Ah, espérense, espérense! Me cayó mal los tacos Voy al baño ¡Ya estoy perdiendo el mapa! ¡Cállate que voy a cagar! ¡Ahora vengo! ¡Ja, ja, ja! What the fuck, amiguito ¡Ja, ja, ja! What the fuck, Kimmerry? ¿Hola? ¿Se fue, Kimmerry, se fue? ¡Ay, mi hijo, salió! ¿Ya la cacemos, ¿sás qué? ¡Ja, ja, ja! Mira, Kimmerry, tengo un mapa Que lo podemos hacer chiquitos, ¿sabes? ¿Serio? Sí, es un bug de Fortnite No lo vamos a poder encontrar así ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Negos! ¡Ja, ja! Dale, espérate que pongo el mapa ¡Vale, Kimmerry, aquí, aquí, vente! ¡Vente, aquí, vente, aquí, vente, aquí! ¡Vale, vale, vale, vale! ¿Sabes qué? Espera ¿Qué es esto, chaval? ¡Ja, ja! ¡Es un mapa! Mira, aquí lo podemos hacer chiquitos ¡Rápido, rápido! Que va a venir del baño ahora el otro chaval ¡Ja, ja! Bueno, Kimmerry, mira, vente, vente, vente Sígueme, 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 sígueme ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Ja, ja! ¡Vente, aquí! ¿Ahora qué hago, Sasuke? ¿Qué hago? ¡Ja, ja! Mira, Kimmerry, lo primero que tienes que hacer Es darle a esa cosita roja que ves ahí ¿La ves? ¡Ja, ja, ja! ¡Dale ahí! Convértete en chiquito ¡Oh! ¡Madre, mío! ¡Oh! ¿Sabes qué? ¡Funcionó, funcionó! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, mira! ¿Cómo va, yo? ¡Ja, ja! ¡Venemos aquí, venemos aquí, venemos aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo va, yo! ¡Mio, mio, mio! ¡Cómo va, yo! ¡Ja, ja! ¡Ya regresé! ¿Dónde están, ratas? ¿Qué no me ves? ¡Ja, ja! ¿No nos ves, amigo? ¡No! ¿Dónde están, pendejos? ¡Ja, ja! Estamos dentro del mapa ¿Cuál mapa, rata? ¡Ja, ja! ¡Pérate, espérate, amiguito! ¡Que ahora lo vamos a meter! ¡Oye, Sasuke, pero no me parece ¡Cole, chile, 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 chile! ¡Ok, putas, díganme las reglas! Y me he dado cuenta hasta ahí ¿Sabes contar, no? O te tengo que enseñar yo ¡Sé más que tú, rata! ¡Ja, ja! Bueno, amigo, cálmate, amigo, cálmate, ok Si nos encuentras Vas, te vamos a regalar las skins ¿De qué, Kimberly? ¡De fine, no es así, Dios! ¡Ja, ja! Bueno, amigo, te doy cuenta hasta ahí ¡Ok, putas ratas! ¡Una, dos, tres! ¡Pero sin trampas! ¡Ja, ja! Ok, amigo, ok ¡Cuatro! ¡Cinco, seis, siete! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Ja, ja! ¡No se va, ya voy! ¡El que no haya tenido tiempo, tiempo ha tenido! ¿Dónde están? ¡Al menos denme pistas, ratas! ¡Ja, ja! Estamos cerca de los juegos ¡Pero no hay nadie! ¡Qué, qué, 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 qué! ¿Dónde están, ratas? ¡Ja, ja! ¡Estamos de frente de ti! ¡En serio, no los ves! ¡No, ratas! ¿Dónde están? Te voy a dar una pista, mira, voy a hacer un baile Mira cómo bailo Mira cómo bailo ¿Dónde están? Escuchen la música, pero ¿dónde están? ¡Ja, ja, ja! Estamos cerca de ti, muy cerca de ti, ¿sabes? A ver, ¿dónde estoy yo? ¿Y qué estoy haciendo? Está saltando mi rato ¿Están usando hats? Si quieres tener frío o caliente ¡Ok, ratas, ok! Frío, frío, frío ¡Por acá! Frío, frío, frío ¡Ay, qué frío hace! ¿Aquí sos que? ¡Por dónde! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Una rata! ¡Ves! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¿A dónde se fue? ¿Qué pasó? ¿Qué viste? ¡No mames! ¡Cómo son enanos, güey! ¡Pero cómo que enanos, amigos! ¡Estamos escondidos! ¡Para que no me pillas! ¡Calla de papilla! ¡Te veas, niño rata! ¿Estás bailando aquí, sí? ¡Ya se acabaron las promos! ¡Ahora sí los busco, que son ratas enanas! ¡Mira otra pista! ¡Voy a encender mi linterna, chaval! ¡Te vi, te vi! ¡Hola, amigos! ¡Te voy a dar otra pista! ¡Estamos aquí, estamos aquí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya lo vi, ratas! ¡Cagy, cay, cay, cay! ¡Ya lo vi que entré a un aeropuerto, rata! ¡Venga, ¿dónde estás? ¿Quién dice a unos no nos encuentras? ¡Adiós a las esquís! ¡No, no, 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 las esquís! ¡Eh, ya encontré uno! ¡Kimberly, ja, ja, puta rata! ¡Eres muy mala! ¡Oigan, es que qué decía, qué decía! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ya te vi! ¡Nunca te pierdo de vista! ¡Atrápala! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vale, amigo! ¡Ahora me toca que me atrapes a mí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya te voy a encontrarlo! ¡Ok, Kimberly, gracias! ¡Ja, ja! ¡Vale, amigo! ¡Cuento hasta 20! ¡Y si no me atrapas, no te doy nada! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Que estaba por aquí! ¡Que estaba por aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Eh, tú! ¡Ven, ven, rata! ¡Ven! ¡Ja, ja, ja! ¡Avigo, calvote, amigo! ¡Cálvote! ¡Por qué me cierras! ¡Ja, ja, ja! ¡Que la paro! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, amigo! ¡Ganaste, ganaste! ¡En serio, ¿gané? ¡Sí, sí, sí! ¿Sólo puedes elegir una skin, ¿vale? ¡Yo quiero! ¡Vamos! ¡Pero seas pesado, eh! Solo te vamos a regalar una, chaval ¡No pasa nada! ¡Denme en una! ¡Cuál es ahí! ¡Ja, ja! ¡Vete, Palomi, para mostrártela! ¡Ok, ok! ¡Voy, voy! Mira, yo te enseño. Puedes tener a Pony, a Grand Rock Letty, a Predio, ¡Wow! ¡Mi favorito! ¡El Foxy! ¡Ja, ja! ¡No puedo creer que todavía tenga todos esos skins! ¡No, no, mames! ¡Yo quiero al Freddy! ¡Al Freddy! ¡Ja, ja! ¡Vale, vale, amigo! ¡Cálmate, cálmate! ¡Entonces, Kimberly! ¿Se la das tú o se la doy yo? No te preocupes, es que yo les voy a dar mi skin Si tengo muchísimas y compartir es mi vida ¡Ja, ja! ¡Eso es verdad, Kimberly! ¡¿En serio me la van a dar?! Mira Pues sí, güey, no mames Yo te voy a dar Pero me prometes que vas a dejar de insultar a la gente por no tener skin y todo ¿Puedo eso? ¡Sí, dejo de ser de rato tóxica e insultar a otros niños! Mira, mira Aquí te paso los códigos de Freddy, ¿vale? ¡No, mames, güey! ¡Gracias, Kimberly! A mí no tienes que agradecer nada Ya que realmente le tienes que agradecer a Shosuke Que siempre está dando skins a todo el mundo ¡Bien, Navidad! ¡Gracias, gracias, de verdad! ¡Les voy a enseñar a mis amigos! ¡Gracias, Aje! ¡Gracias, Kimberly! Vale, amigo, no te preocupes ¡What the fuck! ¡Ya se fue! ¡Sí, madre mía! Una cosa, Shosuke Gracias por un año tan maravilloso a mi lado Desde que llegaste tú Ya nunca se han reído de mí Y me he pasado muy bien jugando Los exclusivos de Fortnite Te borras de mí Y ahora tú me suplicas ¿Quieres la skin? Todas las que me entendí En mi canal puedes ver No, y no te voy a regalar Solo un niño rata más Olvide más